A veces uno tiene algún tipo de reparo a plantearse estas cosas como uno lo asocia con el gobierno de facto de los militares y uno no lo asocia desde el punto de vista de lo que significó las Fuerzas Armadas con respecto al atropello que hizo, la matanza, 30.000 desaparecidos, la apropiación de los chicos, pero ni los militares se atrevieron a hacer las cosas que se están haciendo hoy día con respecto al tema de la comida, el tema de la Patagonia, y uno ve lo que está pasando en Grecia, que están entregando parte del territorio en aras de preparar la deuda externa, hoy ve que potencias extranjeras como los chinos, como los estadounidenses, que quieren estar en la Patagonia, en la Ushuaia, en las tres fronteras, en Vaca Muerta, es preocupante, es preocupante que no se hace una voz, no se hace la voz necesaria como para decir, bueno, hasta acá llegamos, nunca vimos, yo al menos de mi vida no vi esto, y eso no es que quiero comparar una cosa con la otra, porque no estoy hablando, que estoy comparto con lo que hicieron los militares, pero ni los militares se atrevieron a hacer estas cosas, hicieron cosas peores, desastrosas, el tema del terrorismo del Estado y todo lo que sucedió en este país, que todavía hoy por hoy lo estamos sufriendo, ¿no? Pero a nivel económico a vos esto no... No, 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 nunca se vio con esto que se metan con la comida, que se metan con las tarifas, hoy aumentó un 10%, un 6,7% de inflación desde agosto, era una cosa de loco y que realmente no haya una situación, digamos, de convulsión social que a veces va incrementando, pero en forma de soledad, ¿no? Nos van casando... Pues bueno, la CGT fue un paro bueno, el del 25... Sí, por ahí te preguntan los mismos medios y algunos... Buenas cantidades, ¿no? Sí, yo lo planteé, me discutí, peleé en el consejo directivo un montón de veces, planteando la situación de la Patagonia, que era distinta a lo que vivía en Buenos Aires, y bueno, que había muchos compañeros que estaban participando, que no saben de la General Paz, y que la Patagonia tenía otras realidades. ¿Qué? Mm-hmm. Gracias.